... Seguimos con el diario del lunes aquí en la pantalla de Canal 10, en redacción abierta. Ya vamos a ir con el próximo invitado. Antes del huracán Milay no se salvó nadie, ¿no? No, no, realmente. Absolutamente no. Y hay mucha... lo vemos también en las respuestas... Recién lo reconocí el propio Campana, ¿no? De que no se esperaba en esto. De hecho, con la gente que habíamos hablado del gobierno en los últimos días, decían, Schiaretti va a ganar con el 25-30%. Aspiremos a ganar, no lo ocultaban. Le pegó más a Schiaretti y a nivel nacional a Juntos por el Cambio. Porque tenemos que ver cómo asume Patricia Bullrich, que fue la gran ganadora dentro de Juntos por el Cambio en la interna con Horacio Rodríguez Larreta, pero terminó perdiendo con Javier Milay. Bueno, está con nosotros el candidato a diputado nacional, el señor Luis Picat, intendente de Jesús María. ¿Cómo te va, Luis? Bienvenido y buenas noches. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien. Bueno, recién te cruzaste con Pichi Campana y fue eso prácticamente la afirmación que compartieron, ¿no? ¿No se salvó nadie? No se salvó nadie, sí, sí. Tampoco era tan sorpresivo de que Milay iba a participar fuertemente. Ya veníamos el año pasado que iba a haber tres fuerzas en octubre, la del kirchnerismo, la de Milay y la de Juntos por el Cambio. Por supuesto que los guarismos del domingo fueron superiores, por lo menos 5 o 6 puntos a lo que uno estaba imaginando. Bueno, ¿y en Jesús María cómo te fue? En Jesús María también salió primero Milay, nosotros ahí rozando... Pero digo, eso es lo que por ahí no se entiende, porque un candidato de Milay en la elección municipal perdió claramente y sin embargo ayer, vos con una figura muy reconocida en Jesús María, en todo el departamento de Colón, es la fuerza que no es la más votada. Sí, sí, en todos los departamentos prácticamente ganó Milay. A ver, principalmente para nosotros, nosotros logramos arrasar la interna, que era nuestro objetivo, que era Patricia ganando muy bien Córdoba, prácticamente sin el otro espacio poner un candidato. Y sirvieron mucho esos puntos para lograr también la ganancia que tuvimos a nivel nacional. Ese es nuestro primer objetivo. Ahora se reparten de nuevo las cartas y hay que poner el foco a octubre, yo creo que con dos objetivos. El primero, consolidar el espacio, porque de alguna manera uno tiene que captar los mismos votos que tiene la Reta hacia Patricia. Y el segundo, un mensaje superior, más abarcativo, donde diga el cómo se van a ejecutar las políticas públicas a partir del 10 de diciembre y que podamos entusiasmar a más actores. Y en esto no solamente a los que han votado ayer, sino también a los que no han votado, que yo creo que todavía hay un margen posible que en octubre haya una mayor participación. Ahora Luis, antes de hablar de propuestas, ¿cómo haces para que la gente que votó a Rodríguez de la Reta la vote a Patricia Bullrich? Bueno, a ver... Porque están en el mismo espacio, pero hay muchas diferencias y se notaron muchísimo en esta campaña. Sí, habría que ver cuáles son las diferencias primero. Uno planteaba orden, coraje, vamos por todo o nada, el otro planteaba gestión. Bueno, le gustó más la gestión al otro público, habrá que plantear cuáles son las propuestas y el cómo hacerlo para que vean en Patricia y su equipo alguien que va a gestionar bien el país. Por eso, de aquí en adelante, creo que la próxima semana, semana y media, es donde se va a analizar qué es lo que quiere cada electorado y en ese sentido también poner las propuestas sobre la mesa, qué es lo que se viene a discutir ahora. Y en el medio seguramente, ojalá tengamos debates presidenciales y podamos ver los tres actores discutiendo las propuestas. Pero ¿no crees, Luis, que fue muy dura la campaña de Juntos por el Cambio? Que se llegó, no te digo a un extremo, pero hubo una pelea muy fuerte y que ahora, bueno, ¿va a costar traer esos votos para el lado de Bullrich? Y dentro de esa dureza de campaña, yo creo que los votantes no estuvieron dentro inmiscuidos. A ver, no se postulaba quién era mejor y quién más, vamos a ganar a aquel porque le tenemos bronca. O sea, no se discutió, el electorado fue a votar quién le pareció mejor dentro de nuestro espacio. Ahora, ¿esa pelea no pudo haber tenido que ver con beneficiar a mi ley en esta carrera por los pasos? A ver, hay algunos analistas que dicen eso, también algunos ciudadanos y dentro de nuestro electorado que también lo dicen, pero también si Patricia no propone algo distinto, en esa situación era diferente y ganaba Horacio. O si le descedíamos el espacio Horacio, diciendo, che, ahora sí está bien, vos tenés razón, tenés que ir, posiblemente sería mayor la ganancia de mi ley, porque de última Patricia capitaliza parte del voto mi ley. Entonces, con el diario de lunes te diría que es muy difícil, digamos, prever si la interna, y te voy a traer hacia atrás lo que pasó en Córdoba, muchos dicen, che, ¿por qué no fue juez con Rodrigo a una interna? Si hubiera una interna ganaba Rodrigo y posiblemente ganaba la provincia. Es difícil, yo creo que salvando las PASO y la propuesta democrática y las primarias son muy interesantes para dirimir lo que pasa en cada espacio. Ahora, volviendo a Córdoba, hice el mismo ejercicio que le preguntaba recién a Pichi Campana en relación al cadabutal de votos del 2021 y el de este año. La mitad, un millón de votos sacó juntos por el cambio en las legislativas pasadas y 515 mil este año. ¿Hay autocrítica sobre tremendo drenaje de votantes? La habrá, supongo, pero también hay justificaciones. Del otro lado, hay dos personas muy fuertes compitiendo conjunto por el cambio, que no existían en el 2021. Uno es el gobernador, con una imagen importante. Que mantuvo, mantuvo un caudal de votos. Es decir, ustedes creen que... Y otro es mi ley, o sea, digo... ¿Se fueron a mi ley los votos de Juntos por el Cambio? Sí, seguramente, sí. Y hay otra también. Lo del kirchnerismo. En el kirchnerismo también hay 6, 7 puntos que se han ido a otro lado. Sí. Yo creo que parte del kirchnerismo se ha ido a mi ley y algunos otros nuestros se han repartido con el gobernador. Claro. Ahora, yo reformulo la pregunta que hacía él. ¿Cómo atraer con un electorado que se fue a una propuesta absolutamente radical como la de Javier Milei? Yo creo que tenemos dos oportunidades. La primera es que estamos muy cerquitas. O sea, entre las tres propuestas hay un punto, un punto y medio de diferencia. O sea, es... A nivel nacional. A nivel nacional, te voy hablando, ¿no? Pero a nivel provincial tenemos una oportunidad y creo que es el voto útil. Si empezamos a ver quiénes son las fuerzas que tienen más posibilidad de ganar, posiblemente podamos conversar ese electorado que nos vote nosotros en Córdoba. Y a nivel nacional todavía tenemos... ¿Es el electorado de Schiaretti? Sí, 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 por supuesto. Porque para las presidenciales del 22 de octubre, tres fuerzas son las que tienen realmente posibilidades. Ustedes, Milei y Masa. Y Masa, exactamente. Viendo ese panorama, creo que el voto útil va a ser muy interesante y poder pescar en el voto útil dentro de Córdoba, para nosotros, es una oportunidad de mejora. Y a nivel nacional habrá otras estrategias, supongo, en cada uno de los distritos, ¿no? Habrá que analizarlo a dónde podemos sumar y posiblemente con las próximas elecciones que haya de gobernador, en las provincias que podamos llegar a ganar, podamos sumar más también capital y votos. Bien. Luis, una preguntita más. ¿Cómo te imaginas la campaña? Cuando ya están estas tres fuerzas definidas, pero donde también juega fuerte aquí en Córdoba es Chiaretti. Bueno, a ver, va a haber dos estrategias, supongo. Hoy, hace un ratito, estuve hablando con Patricia. Patricia, en los próximos tres días, va a estar definiendo una estrategia nacional, en la cual, me imagino, que ella va a poner en la mesa esta renovación dirigencial que hizo en todo el país, como un capital político interesante. Cuando se habla de la casta, en realidad, todos los que estamos participando, ninguno ha sido candidato de diputado, ninguno ha sido diputado, y también sucede en todas las provincias a nivel nacional. Eso lo va a poner sobre la mesa, va a poner sobre la mesa el equipo, va a poner sobre la mesa las propuestas y el cómo hacerlo. Me imagino que vamos a tratar de lograr que el electorado que votó con bronca empiece a votar con racionalidad, y ese va a ser nuestro desafío. Por supuesto que vamos a depender mucho de lo que pase en los próximos dos meses. Hoy nos pusieron una devaluación de una, sin aviso, que nos deparará después más hacia adelante. También eso va a generar diferentes situaciones en la propuesta que uno va a tener que hacer, va a tener que ser flexible. Todos vamos a tener que ser flexibles, los dos espacios, sobre todo, el Emile y el Juntos por el Cambio, ante las situaciones que diariamente te va poniendo el gobierno nacional. A mí me queda una pregunta más, es volver sobre lo mismo. ¿Tiene que definir una política o una estrategia política Patricia Bullrich de cara a estos comisiones generales que se vienen? ¿Costó tanto hacer la foto de unidad con Horacio Rodríguez Larreta? ¿Le van a permitir? ¿Lo van a llamar para que participe de la campaña? Ya lo han llamado. A ver, yo creo que no solamente Horacio, sino todo el equipo va a estar participando uno por uno. Mira, yo ayer mismo estuve con Pedro de la Rosa, donde a través de una foto, que ahora en las redes hay que mostrar lo que uno hace, por lo menos propiciar, de que en el espacio de Córdoba vamos a estar laburando todos juntos. Y así va a ser en cada uno de los lugares. Es decir, confían en que se va a utilizar una misma estrategia y un mismo cambio. Porque además el ciudadano te lo está diciendo, te lo venía diciendo por lo menos nuestro votante, junto por el cambio, che, vayan todos juntos después del 13 de agosto. Lo venimos propiciando hace un mes diciendo, con diferentes gestos, Patricia en Chubut, después la foto con Macri, después la defensa que tuvo la misma Patricia ante los hechos violentos que hubo en Buenos Aires. Hubo bastantes instancias donde se demostró generoso el espacio para trabajar en conjunto. Luis Picante, muchas gracias. Muy amable. A ustedes. Nos vamos a la pausa. Antes tengo que recordarte que en materia de tendencias hay una nueva en el mercado. Mandarse de una con PACAR, el sistema de paquetería de correo argentino, que se integra a tu e-commerce y multiplica tus ventas en todo el país. ¿Qué esperás para mandarte vos también a través de PACAR? La pausa. Ya seguimos. Gracias. 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 Gracias.